La verdad es que Superlinda nos invitó a ambos, Neil y mi mamá no pudieron estar acá porque están apoyando a Alessio, su amigo, pero nosotros estamos aquí súper felices de estar aquí para ella, la verdad es que es súper linda, es una chava que brilla, súper talentosa y obviamente pues teníamos que venir a acompañarla al estreno. Oye, claro, oye, que haya tantos musicales, ¿no? La niña no hace la fuerza en el gremio y hay para todos. Sí, sin duda hay para todo, para todos y bueno, pues qué felicidad que como espectadores podamos tener tantas opciones de calidad. Oye, ¿cómo vas con Vaselina? Cuéntanos. No, pues de locura, hermano. La verdad, este, muy afortunados, estamos viviendo algo, yo creo que histórico y bueno, pues estamos disfrutando muchísimo. La parte musical, ¿cómo va? Cuéntanos. Ay, estamos muy felices, la verdad es que el proyecto ya por fin va a zarpar, estamos muy emocionados ambos porque ha sido mucho trabajo, ha sido mucho esfuerzo y por fin pues rindió frutos y ahora es momento ya de empezar a cosechar y pues enseñarles todo lo que tenemos. ¿Tienen una fecha estimada como para el lanzamiento de? Octubre. Octubre. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.